Muchas bendiciones con amor ferviente que el todopoderoso siempre lo sustente Que la parre lumbre como el sol candente en las navidades y el año naciente En las navidades y el año naciente Mercedes Rincón El gaula de la Policía Nacional desarticuló dos bandas delincuenciales Que se dedicaban a la extorsión en el departamento de Arauca Serían las bandas de los monos y las marías las que cayeron en Bogotá Son dos investigaciones que llevamos en coordinación con la Fiscalía Especializada Delegada del Gaula en Arauca La primera es una organización denominada Los Monos Son delincuentes comunes que extorsionaron en la modalidad de suplantación de autoridad Estas personas desde Bogotá realizaban llamadas extorsivas a diferentes ciudadanos en esta región del país Y la segunda operación la banda delincuenciales Las Marías las cuales realizaban la misma modalidad Y en la cual pues tenemos un caso sobresaliente con una persona que le extorsionaron Y la cuantía de la suma suma entre 24 y 27 millones de pesos Según el comandante del gaula de la Policía Nacional en Arauca siete personas fueron las que capturaron En la primera se lograron capturar tres personas y en esta segunda oportunidad en la de las marías cuatro personas Hasta el momento el gaula tiene un reporte de 99 extorsiones en las cuales se encuentran involucradas estas dos bandas El año pasado tenemos 99 denuncias por extorsión Estimamos que ellas participaron en varios casos de los que tenemos relacionados ahí Y de resaltar un caso de la banda Las Marías que extorsionaron a un señor de 66 años de edad Natural del Espino Boyacá pero quien ha vivido toda la vida en Tame, en el sector rural Y quien fue víctima de diferentes exigencias de carácter extorsivo por parte de estas delincuentes Los cuales recogieron el dinero en Bogotá y lógicamente ya a través de la investigación se pudo comprobar eso Para obtener las órdenes de captura en contra de estas personas La persona de la tercera edad de Arauca recibió varias llamadas de extorsiones Esta persona lo que hizo fue durante tres días recibió 11 llamadas extorsivas por lo cual hizo 11 giros Con esos giros nosotros lógicamente verificamos la información Empezamos las labores investigativas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación Y lógicamente mediante el desarrollo de la investigación se pudo identificar las personas que estaban detrás de este tipo de extorsión El gaula de la policía dio a conocer algunas recomendaciones a los habitantes del departamento de Arauca para esta temporada La primera recomendación es lógicamente verificar la información que nos están pidiendo Si están en este caso de suplantación de autoridad Hablan de que es un sobrino el que se encuentra bajo custodia de la policía O que está capturado por alguna autoridad judicial Entonces lo primero lógicamente es constatar la información con esa persona a la cual le están haciendo mención No creer en voces que se identifican como un familiar suyo y que lógicamente usted entregue la información Entonces la segunda recomendación clara es no entregar su información Si le dicen sobrino pues que sea persona se identifique Y no que nosotros entreguemos la información o entreguemos un nombre suponiendo que es a un familiar nuestro Lógicamente la tercera recomendación es apenas reciban este tipo de llamadas Se comunique con nosotros con el GAULA Canarauca a través de nuestra línea gratuita 165 La cual contestamos acá en el departamento y lógicamente asesoramos directamente este tipo de situaciones Los capturados pasaron a manos de las autoridades competentes